La verdad es que algo de vergüenza me da presentar este libro maravilloso que ha escrito mi hermano Javier, que se titula Los planes de los cremades. Es recoger las vivencias que hemos tenido con ocasión de la gran amistad que nuestro padre tenía con mi padre, que nació el año 1925. Luego, las sucesivas reuniones que hemos tenido con él y que se van recogiendo, como veis, por ejemplo, en unas fotos espectaculares en este libro. Os lo recomiendo vivamente, lo podéis descargar de modo gratuito en cualquier plataforma y dentro de poco estará en papel, en Amazon, en librerías Troas, en la que queráis. Yo lo siento porque, claro, el Carlos Germánez que sale ahí es el adolescente, el que no tenía remedio, pero, en fin, ya habéis visto al final, ánimo con la adolescencia, que todo acaba bien. Así que a la mayoría de vosotros lo que os ha gustado es este cuadro de los dos pichones, en que mi hermano Javier está haciendo juegos de manos y el pobre conejito que sale de ahí es este que desde aquí os dirige. Pero más aparte ya, el libro pienso que vale la pena, os lo recomiendo vivamente y, como veréis, descubriréis esa faceta tan humana, tan entrañable de San José María y la gozada y la maravilla de un hogar cristiano, de un luminoso y alegre, como decía él, en el que, gracias a Dios, me ha hecho el Señor convivir y, gracias a eso, podría rezar mucho por mí porque el Señor nos va a pedir muchas cuentas. Muchas gracias a vosotros, enhorabuena a mi hermano Javier y a todos vosotros. Que Dios os bendiga. Chao. Chao.